Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está cada uno de ustedes? Qué gusto encontrarnos como cada fin de semana en una mano por guate en donde estamos buscando una sociedad que sea incluyente, que sea más humana y sobre todo solidaria. Así que la invitación se la lanzamos cada fin de semana a las 4 de la tarde para que usted se acomode y nos acompañe a conocer de qué forma usted también nos puede ayudar a dar una mano por guate. Bienvenido a esta edición. Ahora bien, con estas imágenes inspiradoras damos paso a tres historias paralelas que nos demuestran la nobleza de corazón de quienes ayudan y quienes viven al lado de Ángel, Sofi y Jimena. Estos justamente son tres niños que llegan cada mañana a la sede de Fundal, donde reciben educación en las áreas básicas, además de fisioterapia, orientación y movilidad, tecnología y actividades extracurriculares. Veamos sus tres historias. Mi anhelo siempre ha sido verlo caminar, pero yo sé que poco a poco no ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios, yo siento que primero Dios y con las terapias que le dan acá en Fundal. Tres historias paralelas que hoy se entrelazan y nos comprueban una vez más que la vida es un milagro. Angelito, su diagnóstico es sordoside de parálisis cerebral, él se desarrolló por una mala práctica, por una diligencia médica, cuando él tenía nueve meses. Sofi pues era una niña pues mucho más espástica, ella pues sí tiene baja visión, ahorita pues en base a los avances, ella pues se desenvuelve mejor, sus extremidades han tenido más movimiento, su desarrollo ha sido bueno. Es una, ha tenido muchos avances Jimena, a un principio ya no se podía ni sentar, gracias a la ayuda de fisioterapistas, ella ya se sienta solita, ya empezó a balbucear y sí ha tenido muchos, muchos avances Jimena. ¿Cómo cambió la vida de estos tres chiquitos y sus familias al llegar a Fundal? Cuando Angelito tenía un añito yo me enteré de Fundal, para mí Fundal ha sido de mucha bendición porque acá en Fundal venimos siempre y acá es nuestra casa, acá es donde Angelito ha ido cada día mejorando su situación porque no es fácil y a pesar de su discapacidad, él siente el cariño de todas las personas de acá de Fundal, siente el cariño de todos los niños. Sofi es una niña feliz, le gusta venir a Fundal, ella pues su forma de expresarse es en base a su sonrisa y es donde yo noto pues que ella está cómoda y es feliz. La verdad que ha sido un apoyo único en fisioterapias, en sus clases normales y en las diferentes actividades tanto para uno como mamá como para ellos como alumnos. Pues lo tratan a uno como familia, verdad y es un amor de gente que hay acá trabajando, incluyendo a los practicantes de fisioterapista, la dedicación que tienen hacia los niños y el amor con lo que lo tratan a uno es una experiencia muy agradable. Sin duda Fundal es una muestra de altruismo, agradecimiento y anhelo de tener una Guatemala mejor. Algo importante es que además del apoyo a los niños, también se ayuda a sus familias, principalmente a los padres. Acá me enseñaron cómo tratarlo, cómo darle de comer porque yo no sabía cómo darle de comer, cómo comunicarme con él. Él nos conoce a cada uno de nosotros, acá en Fundal cuando le hablan él conoce a todas las personas. Y a uno como madre pues también lo toman en cuenta para uno poder aportar esos conocimientos que nos brindan, uno poderlo aportar en casa para tener los avances más notorios. Pero ¿cómo nace Fundal? Presten mucha atención porque esta iniciativa surgió de una historia como estas, la de Alex. Fundal nace por amor a Alex, a quien tuvimos la oportunidad de conocer hace más de 20 años en un hogar, quien nos robó el corazón a todos en la familia y que posteriormente adoptamos. Y mis padres, buscando educación para Alex, se dieron cuenta que en Guatemala no existía ningún programa especialmente diseñado para atender las necesidades de un niño sordo-ciego. Así que se dieron a la tarea de investigar y recibieron de forma generosa la ayuda de muchas organizaciones en Latinoamérica y Estados Unidos. Y con toda esa información decidimos empezar Fundal como esa manera de compartir con otras familias que seguramente también tenían un hijo con sordo-cieguera, metodologías para su educación. Alex se convirtió así en una luz de esperanza y amor para Diana y su familia. Yo tengo un valiosísimo maestro de vida desde mis 13 años, que fue cuando conocí a Alex, él tenía 5 añitos, me cautivó conocer por primera vez un niño que no veía, que tampoco escuchaba y que por lo tanto nunca iba a hablar. Pero Alex no ha necesitado decir una palabra para arrastrar con el ejemplo. Me ha dado grandísimas lecciones de vida, me ha enseñado a ser agradecida, me ha enseñado a apreciar el milagro de la comunicación y por supuesto a esforzarme por ser mejor persona cada día. Alex sale de algún lugar cerrado a un espacio abierto y él eleva la carita y sus manos y sonríe agradeciendo ese viento, ese sol que le rosa la cara con su calorcito. Si él come algo lo disfruta, si él está con alguien está. Así que creo que Alex nos ha dado lecciones para vivir cada momento, para enfocarnos en el aquí y el ahora. Y creo que no ha necesitado decir una palabra, así que Alex ha cumplido muy bien su misión, como cada uno de los chicos de Fundal, nos toca a nosotros también descubrir la nuestra. Totalmente de acuerdo, nos toca descubrir nuestra misión y es una tarea individual en la cual cada uno debemos trabajar diariamente. Y sigo citando a Diana Bonilla con una frase fundamental, cuando se trata de construir un mundo más humano, todos somos bienvenidos. Fundal es una organización guatemalteca privada, no lucrativa, que desde hace ya 20 años se dedica a la educación con enfoque en derechos humanos para bebés, para niños, niñas y jóvenes con sordoseguera y discapacidad múltiple. Les cuento un poco de la labor que realiza esta entidad, que da también una mano por Guate. Así inicia cada mañana en Fundal. El corazón de los servicios de Fundal es la educación, así que a través de los centros educativos y los programas ofrecemos un programa educativo de lunes a viernes por la mañana. Los mismos contenidos que dicta el Ministerio de Educación, los niños reciben su certificado por parte del Ministerio de Educación. Este es un programa de puertas abiertas para la familia, generalmente es la mamá quien acompaña a su hijo en este proceso que es de aprendizaje para ambos, para poder adquirir un sistema de comunicación que sea efectivo para cada chiquito. Es decir, si no ven y no escuchan absolutamente nada, el sentido del tacto va a ser fundamental para la comunicación. Y si ven o escuchan algo, también hay que aprovecharlo. Usamos muchísimo la lengua de señas de forma táctil, objetos y todas las actividades que se hacen en clases a través de la experiencia. La mejor forma y para ellos la única forma de aprender es a través de la experiencia. Un grupo de profesionales con vocación y amor es quienes atienden a estos pequeños. Una educadora especial de Fundal se encarga de ser acompañante, de ser una persona que va en el crecimiento de los chicos, que busca primero la inclusión de ellos, segundo busca que ellos tengan ese acceso a los derechos, ese acceso a un mundo que quizá a algunos se les es negado. Con estos pequeños es necesario utilizar lenguaje de señas, lenguaje de señas, mano abajo y el sistema Braille. Nosotros tenemos la oportunidad de aprender aquí la lengua de señas y poderla nosotros reproducir. Con Braille nosotros también nos dan esa opción de capacitarnos para que nosotros enseñemos tanto el pre-Braille, que es la primera parte, ¿verdad? Es un proceso de lectoescritura como el que nosotros utilizamos, pero con el sistema Braille. Y también está el lengua de señas, mano bajo mano, que es el que se utiliza para los niños y jóvenes con sordoseguera, que es el lengua de señas, pero bajo la mano. Y es la misma intención de comunicar a través de una seña significativa lo que vas a transmitir. Sin embargo, es necesario buscar una ocupación para estos niños que después serán jóvenes y necesitan ser independientes y valerse por sí mismos. Nosotros creemos en la inclusión desde el tema educativo, hacemos programas de inclusión educativa hasta el tema de inclusión laboral y preparamos a los jóvenes, primero descubriendo sus habilidades, sus potenciales, sus gustos, para poderlos ayudar en la búsqueda de un trabajo ideal. Tenemos dentro de Fundal un taller de elaboración de jabones y velas que nos parece que es una opción muy amigable, no es peligroso el momento de elaborar estos materiales, no se ponen en riesgo su seguridad. Y el resultado, bueno, la experiencia es muy sensorial y el resultado son productos que sabemos que pueden ocupar un lugar importante en el mercado. Así que hemos ido experimentando con ellos, creando las líneas de diseño de diferentes jabones y velas aromáticas, todo artesanal y todo natural, que creemos que podría abrirles la puerta para una inclusión laboral o un emprendimiento propio. Hablamos justamente con la maestra encargada de estos proyectos. Y en base a las habilidades, ellos trabajan cierto proceso hasta llegar al empacado y sellado del producto. Y al final, ya cuando tenemos todo el producto, las velas, jabones, los chicos los venden. Pero no es solo eso, además tienen un sistema de cultivos hidropónico. ¿En qué consiste? Es un sistema en donde sembramos hortalizas, sembramos lechugas, apio, albahacas y diferentes hortalizas. Y los chicos están en todo el proceso. En la cosecha, los chicos sacan de los vasitos las hortalizas, les cortan las raíces, limpian las hojas, las empacan y las sellan. Lo vendemos aquí en Fundal, dentro de Fundal, y también a personas de fuera que también nos encargan de las lechugas o cualquier hortaliza. Entonces, acá pueden venir y comprar el producto. Tome nota de cómo usted que nos ve puede ser parte de la ayuda que brinda Fundal. Para apoyar directamente a Fundal, nos pueden contactar a través del PBX 1597. Nos encuentran en redes sociales como Fundal GT, tanto en Facebook como en Instagram. Si desean ser voluntarios, por favor escríbanos, van a ser bienvenidos. Creo que el tiempo es muy valioso. También a través del programa de Padrinos, ustedes pueden apadrinar la educación de algún chiquito con su lucera de Fundal, de cualquiera de los programas educativos, con un donativo de 100 quetzales al mes, que quizá no signifique mucho, se hace una gran diferencia. Puede costar muy poquito, pero valer muchísimo para cada una de esas familias que están recibiendo a través de Fundal la oportunidad de educación. Así que, por favor, contáctenos 1597 para ser voluntario, para ser padrino o para participar en nuestros eventos, para adquirir los productos que hacemos. Creo que todos ponemos una gotita en hacer realidad el derecho a la educación para todos los niños, sin excepción. Como siempre lo decimos, no hay mejor forma de estar agradecidos que ponerse de inmediato en acción. Así que todos ahora mismo apuntar y a llamar al 1597, porque ustedes pueden colaborar de cualquier forma, ya sea con su tiempo o también con su dinero, porque todo será absolutamente bienvenido en Fundal. Ya lo sabe. La vida da muchas vueltas y a veces un disparo, un accidente de tránsito o una amputación por enfermedad son de las primeras causas que pueden generar una discapacidad en las personas. Pero ese, déjeme decirle, no es el final, ya que hay una fuerza que uno no es lo que tiene, sino lo que uno hace con lo que tiene. Y es por ello que la Fundación Transiciones apoya a personas con discapacidad de muchas formas para salir adelante ante la adversidad de la vida. La gente piensa, pues ya no tiene más, hasta ahí llegó ese perfil. Pero la verdad es que uno puede lograr mucho, principalmente cuando el pensamiento cambia. Ante la falta de datos recientes sobre la discapacidad en Guatemala, las personas con algún tipo de limitación física enfrentan serias dificultades para movilizarse y buscar el desarrollo integral, luego de haber sufrido alguna eventualidad que les generó la discapacidad. Según entidades que velan por los derechos de estas personas, el apoyo estatal es muy reducido para poder modificar los entornos que faciliten el acceso de estas personas a los servicios públicos. Además, para las personas con discapacidad que toman la decisión de buscar fuera de sus viviendas, el poderse desarrollar en algún tipo de actividades, en muchos casos, sin ni siquiera poder adquirir una silla de ruedas para movilizarse, es una tarea sumamente difícil. Ante ese desolador panorama, hace dos décadas, surge Transiciones, como una idea, en la cabeza de tres guatemaltecos discapacitados y un ciudadano estadounidense. En Transiciones se fabrica y se busca el patrocinio para los materiales y con ello se brinda una silla de ruedas, así como la capacitación y el impulso a las personas con discapacidad para seguir adelante. Entendía que yo recibí un servicio en el extranjero que no todas las personas podían tener, entonces hablamos entre el grupo y decidimos que en lugar de llevar a las personas al extranjero íbamos a traer ese conocimiento para acá. Entonces empezamos a llegar a algunas personas de este hospital y rentamos una pequeña casa, ahí fue donde inició. Después de esto ya vieron personas que vieron el trabajo que estábamos haciendo y teníamos mucha energía por ser muy jóvenes y pues nos ayudaron a regresar a estudiar a Estados Unidos de cómo fabricar sillas de ruedas para el tercer mundo que le llamaban. Alexander ahora es director de la Fundación Transiciones. Él recibió un impacto de bala que lo dejó sin movilidad en sus extremidades inferiores, pero eso no fue impedimento para salir adelante y buscar que otras personas en situación similar también puedan hacerlo. Entonces el impacto mayor que hemos hecho es que las personas que han sufrido de un accidente de tránsito o una herida de bala vienen acá con nosotros y miran a un grupo de personas con discapacidad que ya han recorrido ese camino tan difícil en Guatemala y que están trabajando, que están comprometidos en cambiar esa Guatemala, ¿verdad? Por medio de las acciones. Siempre lo menciono, no estamos tratando de convencer a las personas de que tal vez podemos, no, nosotros somos un buen ejemplo de que ya lo hacemos. Lo que necesitamos es que las personas vean con nosotros y continúen ese trabajo que ya hacemos para así poder apoyar a más personas. Pero ¿dónde se encuentra y cómo recibir apoyo por parte de Transiciones? Sí, lo hacemos en un estudio socioeconómico para ver el estado en que está la persona ahora porque muchas veces nuestros donantes nos solicitan esta información de si son de áreas rurales, urbanas, el estado en que viven, la casa de que está fabricada, cuántas personas viven, todas estas preguntas a veces nuestros donantes nos lo solicitan. Entonces pasa por ese proceso también de hacerles estas preguntas. La mejor forma de contactarnos es por el teléfono, el número de teléfono que es el 7831-0779 y hacer una cita. Antes trabajábamos cuando las personas venían y tocaban la puerta y pasaban adelante y hacíamos toda la magia y se iban. Ahora necesitamos tener pues un poquito más de orden. Necesitamos saber si tenemos la silla para esa persona, si tenemos el patrocinio y la podemos entregar en tiempo. Las sillas que se elaboran en Transiciones son hechas específicamente para la necesidad de cada paciente. A veces los usuarios vienen con unas características especiales que quieren que lleve la silla o su tapicería especialmente. Entonces nosotros tratamos la manera de ver qué es lo que quiere el usuario para prácticamente después hacer el molde, diseñarlo y probarlo en la silla para que se pueda adaptar bien bien a las necesidades. Porque ya que nosotros somos usuarios, pues comprendemos muy bien esa parte, ¿verdad? En Transiciones buscan que la persona que ha sufrido un percance se valore y activándose para salir adelante, tomando en cuenta que el hecho de tener una discapacidad no significa que sea imposible ser autosuficiente. El impacto que yo creo que hemos creado en Guatemala y lo veo pensando en cuando iniciamos es que las personas con discapacidad son más visibles, se respetan más los derechos de las personas con discapacidad, ¿verdad? Creo que eso es algo muy importante. Aquí en Transiciones llevo alrededor de 14 años. Mi situación fue por una amputación jugando fútbol. Asimismo también, por andar buscando cómo superarme en la sociedad, pues encontré a la persona que era encargada de Transiciones, la cual vino y me ofreció que si podía participar en la asociación y pues aquí estamos. Ha sido muy gratificante poder ver a las personas felices, darles un equipo de movilidad, personas de escasos recursos que nunca han podido tener una silla de ruedas adecuadas para ellas y darles esa oportunidad de poderles brindar esta asesoría y este equipo de movilidad ha sido muy gratificante para mí y como para Transiciones también. Estas personas ahora trabajan día con día para mejorar la calidad de vida de decenas de personas. Tienen un puente de comunicación porque entienden la necesidad de una persona con discapacidad. Ellos a diario se dedican a brindar una mano por guate. Esta maravillosa historia que se ha forjado gracias al esfuerzo de todas las personas que integran la Fundación Transiciones no queda únicamente en la fabricación y las entregas de estas sillas de ruedas, sino que sus colaboradores están más unidos que nunca ya que forman un equipo, un equipo que con entrenos donde entregan todo lo que tienen han podido poner el nombre de Guatemala muy en alto a través de la práctica del básquetbol. Veamos. Los años que han transcurrido desde la creación de Transiciones les han enseñado que la unión hace la fuerza. Gracias al apoyo que embajadas les han otorgado, los resultados de esta fundación saltan a la vista. Quienes laboran para esta entidad también integran un equipo de baloncesto con el cual han aprendido a movilizarse de mejor manera y como valor agregado han obtenido triunfos a nivel nacional para nuestro país. Y gracias a Dios este programa nos ha llevado a otros países a tener otras experiencias. Esas experiencias que hemos traído a Guatemala. Hemos tenido la oportunidad de jugar ya en los juegos para Panamericanos que fueron en Guadalajara, México. Desafortunadamente en Guatemala no se le da realce a este tipo de disciplinas, pero sí nosotros pues estábamos súper alegres porque fue la primera vez que Guatemala llega hasta ese nivel, donde Guatemala ya se puso a competir contra Estados Unidos, con Canadá, con Brasil, con México. Eso fue algo increíble. Al momento de integrarse un nuevo miembro de la familia de Transiciones, la invitación a formar parte del equipo es obligatoria. Para aquel que quiera formar parte del equipo de baloncesto, las puertas están abiertas. Gracias a Dios hemos ido progresando poco a poco y orgullosos de pertenecer a un equipo como Transiciones y ahí estamos participando y aportando un poquito. ¿Y cuál ha sido, cómo ha sido la experiencia? Muy buena realmente porque uno desarrolla habilidades para poder movilizarse. Su silla de ruedas y ir a cualquier lugar le da mayor fuerza en los músculos o en los brazos principalmente. He conocido personas, países que nunca imaginé que los iba a conocer y pues estoy muy feliz de pertenecer al equipo de Transiciones y de aprender, porque todos los días aprendo de los compañeros. Yo soy uno de los más nuevos de estar en el equipo y pues ahí voy aprendiendo poco a poco con ellos. La satisfacción de ayudar al prójimo por medio de su trabajo es una gran satisfacción, pero como parte del cuidado a sí mismo, el deporte es un espacio al cual Transiciones da mucha importancia. Por supuesto, fue una gran inversión de tiempo y de recursos de parte de nuestra organización, ¿verdad? Y yo creo que fue un ejemplo para muchos de los deportistas con discapacidad de Guatemala que se puede llegar hasta ahí. Y entonces te digo, este deporte nos ha abierto las ventanas al mundo, no solo Guatemala, ¿verdad? Para ver que las personas con discapacidad, que son atletas, tienen unos logros increíbles y que pueden ser modelos en el mundo. Tienen o conocen personas con discapacidad que necesiten ayuda, pues que los ayuden a que puedan asistir acá a Transiciones y poderles brindar ese equipo de movilidad que tanto necesitan. Prácticamente en base a nuestra experiencia y la silla que usamos, pues tratamos la manera de asesorarlos de mejor manera. Este es el taller de la Fundación Transiciones en San Felipe de Jesús Antigua, Guatemala. Un poco triste nuestra visita al podernos dar cuenta que todo el apoyo que ellos reciben en este lugar viene del extranjero por parte de algunas instituciones y pues embajadas, principalmente europeas. Pero lo importante es que usted se puede involucrar, puede darles una mano a estas personas que luchan por salir adelante, no solo para ellas mismas, sino también buscando el apoyo para otras personas que también lo necesitan. Los números aparecen en pantalla. La página de esta fundación también usted la puede visitar para involucrarse y darse cuenta de esa labor altruista que se realiza en este lugar. Gracias a Luis García también por compartirnos esta segunda fase y a Eugenia Sagastume, quien también se dedicó a la primera fase de este programa. Ellos son quienes le dan el tamaño, el sentido a este programa que todos los fines de semana compartimos con usted. Ahí está apareciendo en pantalla, vamos a verificar el número 78310779. Ellos están justamente ubicados en Antigua Guatemala, usted se puede abocar con ellos. La Fundación Transiciones la puede buscar también en las redes sociales, incluso tienen una página para que usted se aboque con ellos y de inmediato vaya y pregunte cómo puede colaborar con esta fundación, que por supuesto, como siempre lo decimos, hacen una mejor Guatemala y dan una mano por Guate, que es lo más importante, unir al esfuerzo de todos por un mejor país. Y así me despido de ustedes, ha sido un gusto poder acompañarles. Y recuerda, la próxima semana regresamos con otras historias interesantes para juntos dar una mano por Guate. No lo olvide.